Aquí tenemos el Tronsmart Nemo, un mini altavoz Bluetooth perfecto para llevar a cualquier parte gracias a su reducido tamaño que cabe en cualquier sitio. Además es muy completo y ofrece un sonido de muy buena calidad para lo compacto que es. Tiene un diseño elegante y una construcción de metal que lo hace duradero y resistente. Sus dimensiones son de sólo 5 centímetros de ancho y 4,6 centímetros de alto y su peso es únicamente de 109 gramos. Incluye un pequeño cordón que nos sirve para colgarlo y justo arriba se encuentra el puerto USB-C de carga, un micrófono para llamadas, manos libres, el botón de encendido que también sirve para subir el volumen y un botón multifunción que sirve para reproducir, pausar, pasar y retroceder de pista, responder, rechazar y finalizar llamadas y activar el asistente de voz ya que es compatible con Siri y Google Assistant y si pulsamos los dos botones a la vez bajamos el volumen. Integra Bluetooth 5.3 que ofrece una conexión muy estable y rápida, permitiéndonos disfrutar de música sin retrasos ni interrupciones. Además de una batería incorporada que proporciona hasta 12 horas de uso a volumen medio con una carga completa y cuenta con certificación de resistencia al agua IPX7. Cuenta con 5 vatios de potencia y a pesar de su tamaño reducido, el Tronsmart Nemo es capaz de liberar un sonido muy nítido, con buen rendimiento a los graves y con bastante potencia para ser tan diminuto. Por si fuera poco, ofrece la posibilidad de emparejar otro altavoz igual para crear una experiencia de sonido estéreo y de mayor potencia. Sin duda, un altavoz Bluetooth que a pesar de sus reducidas dimensiones resulta ser muy completo y con muy buena calidad de audio. Respecto al precio, es de unos 18 euros o 20 dólares.